¿A quién? A Giuseppe, ¿lo conoces? ¿A Giuseppe? Sí, ¿lo conoces? No, no lo conozco. No, ¿por qué? No, piénsalo bien Roberto Granda. Y es que el acertado vidente, como buen vidente, sabe que le vamos a preguntar sobre lo que ya al final se animó a mostrarnos en su celular. Él fue pues a mi casa para poder aflorecerse, por eso es que esta foto, sé que lo tiene todo el medio, pero no significa más que simplemente un juego y ahí no es más. ¡Oh, mi gato! Momento, momento, páralo ahí, páralo ahí. Por favor, señor editor, un super zoom al celular. A ver, a ver, que vemos quién es. ¡Ajá! Pero si es Giuseppe, el modelo venezolano. ¡Claro! El principito de Michel Soifer. ¡Caray, qué chico! Todo es el mundo. Y estas fotos, no sabíamos que el amiguis de Michi era tan allegado al vidente Roberto Granda. Roberto, por favor, explícanos. No, lo que pasa es que esa foto fue porque yo se la pedí cuando alguien, a ver, pues cuando a veces hay guerra de mariquitas y que se le quita el novio y que eso, yo le dije que posar de esa forma para yo poder mandarle a esta mariquita a decir, pues mira el galán que tengo. Pero no, con él no pasó nada, es un amigo y obviamente, pero él obviamente habrá recorrido, o sea, recorrido a mí para hacerse un florecimiento, una limpa, que la cual suele ser a muchos famosos, a muchos artistas, ¿no? Y se ve que le ha ido muy bien porque he encontrado el amor, he encontrado de cierta forma la fama y le ha ido muy bien, ¿no? Ay, pero qué buena gente, así que prestándose para sacarse litos, normal, pues, ¿no? Cuando hay confianza, todo queda entre patas y como parte de la chacota. Es un amigo él, como tengo muchos amigos extranjeros, peruanos, extranjeros, colombianos que vienen a mis consultorias, esos baños se limpian, ¿no? Entonces solamente es un amigo y un cliente nada más? Es un amigo y un cliente. Ay, pero ¿qué le habrá hecho Roberto? ¿Lectura de cartas? ¿Baño de florecimiento? ¿Una pasada de huevo o de cuy? ¿O a lo shei-shei? ¿Una bañada en leche de burra? Bueno, lo que haya sido, sí que fue efectivo, pues Giuseppe está feliz al lado de Michi. Y le digo a Michelle que le deseo mucha suerte, muchas bendiciones en este nuevo amor, que yo le dije, engorda más porque tiene que ser un buen modelo, estar gordito y que te vaya súper bien, Gregorio. Ay, pero qué buena gente, Robertito. Hasta acá sentimos tus buenas vibras. Y es que claro, obviamente que desear el bien a su amigo es digno de toda buena persona. Simplemente lo voy a bendecir nomás, ¿no? Porque Giuseppe nunca ha sido un muchacho malo, es un buen muchacho. Tenemos una amistad, sí, hace tiempo que no hablo con él, pero tenía que explicar esta foto porque la tenía toda la prensa, ¿no? No sé cómo llegó ahí, pero definitivamente le deseo mucha suerte, mucha bendición a Gregorio y a Michelle y que le vaya súper bien. Esperemos que Michi no piense mal y pueda hasta agradecer a Roberto, pues el método que haya usado hizo que se cruzara en el camino del solcito. Y espero que al lado de Michelle, y es más fuerte, ¿no? Y espero que al lado de Michelle le vaya súper bien. Entonces, esta foto significa así, ¿no? No especulen cosas malas porque no hay cosas malas ahí. Entonces, ¿un consejo para Michelle Soifer para que pueda ir bien en su relación si es que están empezando algo? Bueno, simplemente que vayan despacio y que brille el amor. ¡Ay, que vive el amor! Y que viva la amistad. ¿Y qué opinas acerca de su relación con Michelle Soifer? Con su relación, bueno, le deseo muchos éxitos, mucha suerte y sé que mi baño de florecimiento te ha hecho muy bien a ti, ¿no? ¿Tú piensas que va a durar esa relación? Bueno, no, o sea...